Este miércoles tenemos Mesa Política en análisis de lo que ha pasado para que nos permita tener las piezas y construir lo que puede pasar. Gracias, Marta Elba Torres, y gracias, Alejandro Vivanco. ¿Cómo están? Muy bien, gracias a Dios. Tapeanos aquí en Cerraditos. Qué bueno, don Alejandro. Andamos en la talacha periodística, pero aquí estamos para, obviamente, opinar acerca del tema político. Ok, vamos a empezar contigo, Marta. ¿Qué es lo que está pasando con los precandidatos? Porque de repente vemos que algunos despuntan, vemos más actividad en Raúl Morón, vemos más actividad en Juan Antonio Magaña de la Mora, como que de repente se perdió lo que está haciendo Carlos Herrera, ya apareció por ahí también uno de redes sociales progresistas, pero como que todavía no agarran ritmo quienes buscarán en el momento que la ley así lo permite llegar a través del voto de los michoacanos a la gubernatura, Marta. Sí, ahorita, mira, todo está muy disperso. Los partidos están en los procesos internos para la selección de candidatos, y allá hasta por marzo se estarán. Sabremos definitivamente quiénes son. Ya tenemos cartas, ya los acabas de mencionar, Juan José, pero voy a centrarme en este momento en el caso de Morena, porque sigue siendo un verdadero desgarriate ahí, está muy complicado. Ayer veía una rueda de prensa de una consejera y otros consejeros que van a impugnar o que impugnarían, por las alianzas con el PT, que impugnarían la reelección de los diputados federales, que impugnan, que reclaman su derecho de ser orgánicos puros, yo no sé puros de qué, como fundadores de Morena, y que tienen que llevar mano en las candidaturas. Lo primero que deben de hacer es leer sus estatutos. Yo creo que no los conocen y son consejeras y consejeros, porque el primer requisito es la obediencia. Los acuerdos los toma la dirigencia nacional. No hay democracia interna, no deciden los militantes, deciden presuntas encuestas que nunca se sabe quién las realiza ni dónde se realiza. Entonces, así se va a decidir. Pero esto que genera mucho ruido, genera mucha discordia entre los propios militantes y simpatizantes de este partido, que no saben hacia dónde van. Lo importante es que se pusieran de acuerdo, que va a estar muy complicado, pero yo veo muy debilitada, muy debilitado, por lo menos este bloque. La lucha, Juan José, Alex, la prioridad son las diputaciones federales. Yo creo que ahí no se deben de dispersar ninguno, ni el bloque de la 4D, ni la alianza, ni los aliancistas, porque todo se decide en la Cámara de Diputados. Fueron 115 mil millones de pesos que les recortaron a los estados de participación, a estados y municipios, hay que incluirlos, este año. Y el futuro de los próximos gobernadores o gobernadores va a depender del Congreso de la Unión. Sí, ahora, también olvidé de Fuerza por México a Cristóbal Arias, que está ahí, pero como que también se quedó en frizz. En fin, ¿cómo ves tú este panorama incierto, como bien lo dice Marta, señor Alejandro Vivanco? Bueno, Juan José, pues indudablemente que Cristóbal Arias se desinfló terriblemente. Era un globo aerostático antes de que le dieran el triunfo a Raúl Morón. Y bueno, pues hoy obviamente está completamente desinflado. Cristóbal Arias, hay que recordar la vez que se presentó en las oficinas de Fuerza por México, pues el escandalito que le hizo José Trinidad Martínez Pazalagua, este líder transportista, que bueno, está haciendo de las suyas, insiste también en querer ser candidato, ser aspirante. Pero mira, como bien lo dice Martita, no es un desgarriate lo que está pasando en Morena. La verdad es que es una santa madrina de unos contra otros, mi querido Juan José. La verdad es que es impresionante. Ayer definitivamente, dice Martita, toda la serie de vituperios que le aventaron a Raúl Morón. Y bueno, lo que estaban solicitando, lo que estaban pidiendo era coordinación, porque dicen que Morón anda solo, está caminando solito, sin el partido. Y obviamente los que están solicitando esto, hay que ser muy claros y consensos en este punto. Los que están solicitando esto, este asunto es que le van a pedir, de alguna manera, algún espacio público, en caso de que llegara a ser el gobernador de Michoacán, que Dios nos libre, por supuesto. Pero así como hubo gente que le pidió a Raúl Morón Orozco, o que le pidieron a Cristóbal Arias, ya había negociaciones de secretarías, mi querido. Huesito. Imagino. Sí, exactamente. Pero ya había gente de Morena que estaba solicitando secretarías o que estaban pidiendo dinero para salirse de la contienda. La verdad es que es un desgarría, te dice Martita. Yo digo que es una santa madrina entre los grupos que se están poniendo. Y además, si a eso le añadimos el tema de que Carlos Torres Piña está apretando fuerte para ser el candidato por Morelia, imagínate, Alfredo Ramírez Bedoya, el diputado local, siente que ya la tiene porque creo que por ahí es el rumbo que está marcando el Comité Ejecutivo Nacional. Pero ojo, además de Carlos Torres Piña, agrégale a Iván Pérez Negrón que también anda... hombre, por favor. Iván Pérez Negrón es un chiste. Osvaldo Ruiz, ¿no? También que es el que se está planteando o que se está vendiendo como puro. ¿Quién? Así es. Osvaldo. Osvaldo Ruiz. Mira, Osvaldo Ruiz no tiene nada que hacer. Pérez Negrón no tiene nada que hacer. Es más que el ridículo. Creo que Torres Piña sabe perfectamente que en Morelia tiene pocas posibilidades, pero es algo que le sirve para seguir en la mesa de negociación y Alfredo Ramírez Bedoya tendrá que ser muy hábil para terminar de concatenar lo que le hace falta y tener esa candidatura a la alcaldía de Morelia. Pero ahora, ahí le va este torito. Ahí te va este torito. Primero usted, señor Alejandro Vivanco, ¿cuántos diputados de los locales y federales en este momento en funciones crees que pasen el primer sedazo y puedan llegar a ser candidatos otra vez y buscar la reelección? Digo, tenemos que hablar de Morena porque los demás partidos creo que no tienen ni uno. Así que, pues, tú dime ahí cómo la ves. ¿crees que les permitan reelegirse? Mira, Juan José, la verdad es que todos, tanto locales como federales, indudablemente que van a querer reelegirse. No creo, yo no he escuchado alguno de los de Morena que se vaya a querer a ir a una presencia. A ver, pero no te estoy preguntando si quieren o no, te estoy preguntando si tienen posibilidades o no, que ese es otro asunto. Bueno, la verdad es que no tienen posibilidades de reelegirse en el tema del voto, Juan José, yo me refiero a que si, por ejemplo, Fermín Bernabé quiere reelegirse como diputado local, pues, indudablemente que no las lleva todas consigo. Hay que ver el papel gris que han tenido los diputados de Morena bastante gris. Oye, ayer el ridículo que hicieron, Juan José, la verdad es que es un asunto de pena ajena salirse a la hora de la votación cuando tenemos la pandemia encima los contagios a la orden del día, se dispararon los contagios en los hospitales, no hay camas y estos infelices, Juan José, haciendo el ridículo, saliéndose, eso lo tiene que ver la ciudadanía, Juan José, es indudable que los morelianos, que los michoacanos, quienes van a ejercer su voto, tienen que ver este tipo de actitudes de esos diputados tanto locales como los federales que le recortaron el recurso a Michoacán. Yo creo que de todos los que se quieren lanzar, habrá contados con los dedos y yo creo que unos dos o tres pueden reelegir. ¿Tú cómo ves, Martita? Bueno, pues llegamos a luz obligatoria de cubrebocas porque ciudadanos y ciudadanas decidimos llegar a este punto. Por cierto, por cierto, el señor Vivanco no lo está usando y ya debería de estar usando. Yo estoy encerradita y él no tiene a nadie, ni siquiera un perrito cerca que lo pueda, que le haga conglomerado. Pero mire, al final de cuentas, el gobernador hizo lo que tenía que hacer. Su obligación, su compromiso y su palabra cuando protestó como gobernador era cuidarnos y protegernos en la medida de sus posibilidades y esta es una medida, obligar el uso del cubrebocas. Sobre las diputadas y los diputados estos que votaron en contra, Juan José, yo creo que deberíamos de hacer una campaña para que sus dietas y el dinero de gestión que reciben mensualmente para gestión, para gestión que quién sabe dónde lo bajen, pues lo donen íntegramente para la compra de tanques de oxígeno y bueno, no importa a través de sus propios cubículos en el Congreso si se los quieren dar a Morena, no sé, pero que el dinero, el dinero que cobran que es de nuestros impuestos se dedique a la compra de tanques de oxígeno para la gente que los necesita. tanto se oponen al uso del cubrebocas por nada más esa idea estúpida, perdónenme que lo planteé así, de que el presidente de los López piensan que no se usa, que donen su, ¿por qué no lo hacen? A ver, no quieren tanto al pueblo, no son del pueblo, no están por el pueblo. son una bola de rateros y se los puedo decir en su cara cada uno de ellos y son una bola de inconscientes y son una bola de vulgares mercaderes del dolor, es lo que son, pero en fin, ¿crees que alguno se pueda reelegir del Congreso local de los diputados locales de Morena, Marta? Pues se lo van a intentar algunos, los federales, esa es la consigna que les dio el presidente y Mario Delgado, esa es la consigna de la cúpula de Morena que según ellos son el pueblo, pero sí, la que ordena y la que manda, y reitero, el primer compromiso para ser morenista es la obediencia y quedarse calladito porque se ve mal con él. Pues la consigna está dada, van a buscarlo, algunos lo van a buscar, lo van a buscar, no creo que todos, ya dice eso, le sigue casi de, son 400 en total de las curules que se buscan reelegir, están incluidas las de algunas de oposición, obviamente, pero que lo logren, pasa, va a faltar mucho, ¿qué cuentas van a dar? Insisto que estas elecciones no importan los nombres, importan las propuestas, importa la oferta, 4T no puede ofrecer nada más que programas sociales y propaganda, no hay nada más en la 4T, ¿qué va a hacer la alianza? ¿qué va a proponer la alianza? Debe hacer crecimiento, recuperación de recursos a tantos espacios que de personas que fueron afectadas como los niños con cáncer, las estancias infantiles, recuperarle conquistas a la gente y desde luego pues el tema, el tema económico. Yo creo que las propuestas deben de estar porque acuérdense que 30% de acuerdo a las encuestas en las redes son indecisos, no saben por quién votar, no los convence Morena, pero tampoco los convence la alianza, por tanto, ese target está en la propuesta, ese es mi punto de vista. Nada más respóndeme sí o no, ¿ves a Leonel Godoy Rangel como diputado federal? Sí, sí puede ser, plurinominal, porque le va a costar trabajo aventarse la campaña, pero bueno, son dos meses, ¿no? Son dos meses, pero no dudo, la lista es enorme, enorme de los candidatos y candidatas a la plurinominal, no hombre, son más de mil, créemelo, créemelo, es una lista en medio. Marta, ¿ves a Leonel Godoy como diputado federal sí o no? Sí lo puedo ver. Ok, señor Alejandro Vivanco, ¿ves a Leonel Godoy como diputado federal sí o no? Afirmativo, me quiero, Juan José, nada más hay que recorrer el trabajo que hizo para Morena en Baja Cali. Perfecto, ya está, gracias Marta, gracias Alejandro, se los agradezco mucho. Cuídense. Hay que seguirnos cuidando todos y gracias a usted que nos estuvo acompañando este miércoles. Coma tranquilo, ya está informado. Soy Juan José Rosales Gallegos. Gracias. 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 Gracias.